En 2007, la justicia estadounidense le impuso una multa de 25.000 dólares a Chiquita Brands, luego de hallarla culpable de financiar con cerca de 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia. La relación entre el grupo ilegal y la empresa ocurrió durante los años 90 y principios de los 2000. Ese mismo año, después de que se impusiera la multa, varias víctimas del paramilitarismo en Urabá y Magdalena, en donde operó la empresa, impusieron una demanda argumentando que Chiquita Brands no los había reparado. Desde el inicio de la acción judicial, los demandantes han tenido que sortear toda clase de adversidades. La última vez que se cayó la demanda fue en septiembre de 2019, cuando un juez de primera instancia señaló que las víctimas no tenían los argumentos suficientes para pasar a la siguiente etapa. Debieron apelar esta decisión y el pasado 7 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Número 11 revivió el proceso y señaló que los demandantes contaban con las pruebas suficientes para continuar. Tanto las víctimas como los abogados demandantes esperan que se fije la fecha de juicio. Con la última decisión, solo falta que ceden las reglas y se fije el lugar.